a prepararse partieron en la delantera como es de costumbre Catiña por el lado interior lo sigue Cuever, el tercero Alcazad cuarta Jafa por fuera en el quinto o el foro en el sexto lugar Valparadizo, séptimo compadre querido, en el penúltimo Príncipe Zureño último Playmachem comienzan a girar la curva Catiña en el primer lugar en el segundo Alcazad a un cuerpo, tercero Cuever, igual distancia cuarta, igual distancia Jafa en el quinto Valparadizo van a entrar a tierra derecha en el sexto lugar se ubica Playmachem séptimo Príncipe Zureño, en el penúltimo compadre querido último Huelfores Catiña en la delantera en el segundo puesto Alcazad, tercera Jafa a pescueso por fuera para enfrentar los últimos 200, va a cortar distancia Alcazad y toma el primer lugar en el segundo Catiña, el tercero Jafa, cuarto Playmachem en el quinto Valparadizo Alcazad en el primer lugar, atropella Valparadizo pero la segunda línea va pasando al segundo lugar tardía la atropellada Alcazad dos cuerpos y gana Alcazad el segundo Valparadizo, el tercero Jafa cuarto Playmachem en el quinto compadre querido el sexto para Catiña séptimo Cuivre, el octavo Príncipe Zureño en el último Huelo Forrest fue la quinta